Aquí tenemos el quitanieves sobre oruga, onda, híbrido. Combina el aparato eyector con el accionamiento eléctrico de las orugas. Se accionaría y si hiciera falta se desplazaría con las orugas. Y por aquí iría trinchando la nieve y la expulsaría por aquí, por este cañón. Una cancha de nieve con unos 30 centímetros de espesor, este soplador la despejaría en 3 minutos.